En la década del 40, 50 y 60 del siglo pasado, es que Jaime Benítez más o menos ideó la universidad que tenemos hoy día. Pero estamos en el siglo XXI. Y en este siglo estamos viendo una serie de tendencias sociales que también se ven en la educación universitaria. Estamos viendo la necesidad de una educación más personalizada, una educación más flexible y una educación más internacional. Así que tenemos que trabajar hacia una oferta que se caracterice por la personalización, la flexibilidad y la internacionalización. Lo que se está proponiendo es que nos permita hacer un experimento. Un experimento educativo que sabemos que cuesta arriba, pero pedimos que nos den el espacio para iniciar un gran proyecto que sabemos que va a ser el futuro de la Universidad de Puerto Rico. Sobre la personalización, lo que estamos proponiendo es un grado compuesto por certificados acumulables. Es decir, certificados que los estudiantes pudiesen tomar. Son certificados universitarios con crédito y que estos certificados, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, se van cogiendo y acumulando de tal manera que llegue a una cantidad y eso ya hace al estudiante elegible para un grado. En términos de flexibilidad, estamos proponiendo de que el programa sea a distancia y en términos de internacionalización, por ser a distancia nos permite llegar estudiantes de América Latina y de comunidades hispanas en los Estados Unidos. Este programa va a ser bien riguroso, solamente certificados universitarios van a ser aceptados para que los estudiantes puedan tomarlo y comenzar esa trayectoria de ellos de acumular certificados. Habrá un portafolio electrónico donde los estudiantes tienen que comprobar con evidencias que puedan dominar las competencias que nosotros entendemos que son necesarias para demostrar dominio en nuestro programa. Y también habrá un examen de grado donde van a integrar los diferentes conocimientos y destrezas y comprobar que realmente son dignos de un título universitario. Esperamos que esta idea, esta innovación sea generalizada dentro de la universidad, pero tiene que empezar en algún lugar y queremos que empiece con la facultad de educación. De eso trata esta propuesta.